Estamos hoy en Caracol Digital, en todas nuestras plataformas, con el gobernador saliente del Departamento de Cundinamarca, el doctor Jorge Rey. Le quedan muy pocos días, gobernador, al frente del primer cargo del departamento. Sí, menos de 20. ¿Guayabo? ¿Ostalgia? No, no, no. Yo creo que me voy tranquilo de las ejecutorias. Me voy con toda la tranquilidad de que fue un gobierno cercano y eficiente, que eran dos grandes desafíos que queríamos enfrentar. Cundinamarca es difícil de gobernar porque tiene 116 municipios. Lograr ir a todos es bastante complejo. ¿Usted fue en seis oportunidades a los 116? Seis veces. Era difícil que algún gobernador pudiera ir a los 116 en cuatro años. Y demostramos que las distancias se acortan cuando hay voluntad. Y logramos llegar a todos los municipios, no solamente una, sino seis en promedio. ¿Qué es lo que más lo ha emocionado de esos sentimientos profundos de ser, de haber sido gobernador de Cundinamarca, con los indicadores en resultados maravillosos, por lo demás? Pues yo creo que particularmente llegar a un pueblo, llegar a un municipio, puede ser también un municipio de Sabana, que a pesar de que tiene una cultura un poco más fría, como Bogotá, que a veces la popularidad o la legitimidad de los gobiernos es más difícil de consolidar, pero independientemente de la ubicación geográfica, bien sea en Sabana o en un municipio cálido de nuestra ribera del río Magdalena o esos pueblos cafeteros de la cordillera oriental de Cundinamarca o inclusive en la Altillanura, porque tenemos municipios llaneros, pues encontrar esa receptividad de la gente, encontrar una madre cabeza de familia agradeciéndonos un mejoramiento de vivienda, que no son grandes cosas, para uno quizás desde la estadística y la inversión, la complejidad de la inversión, pero para alguien en alguna parte del territorio tiene resuelta hoy una situación por decisión del gobierno departamental y eso sin duda es la mayor satisfacción. Gobernador Rey, usted fue alcalde de Funza, además fue escogido por sus resultados como el mejor alcalde del país en ese momento, fue representante a la Cámara con una votación que no tenía antecedentes, 61 mil, un poco más, sufragios. Ahora gobernador del Departamento de Cundinamarca, ¿qué sigue en su carrera política? Pues bueno, vamos a dejárselo a Dios, la circunstancia, digamos que profesional en la política siempre es pretender escalar, pero pues digamos también hay unas coyunturas, hay un momento histórico de la política que hay que saber interpretar, las tendencias del país, unas tendencias un poco radicalizadas, las posturas entre blanco y negro que se vive en el país y sin duda yo tengo unas posturas muy de centro, hay que mirar efectivamente ese centro, cómo va a jugar en la política del país. Pero usted viene de cambio radical. Sí, hemos venido de una tendencia política marcada por el aval del partido cambio radical, pero nuestra tendencia ideológica de pensamiento y de actuar siempre ha sido con una tendencia muy de centro. Quizás para algunos podrían catalogar cambio radical como un centro-derecha, pero quizás nosotros hemos pertenecido a esa vertiente más cercana a la extrema centro. Hombre, ¿usted se ha sentido rey de Cundinamarca? No, no, la verdad mi apellido ha dado para todo, mi apellido da para todo, para titulares de algunos medios de comunicación que utilizan mi nombre para de pronto malinterpretar lo que se ha venido haciendo en Cundinamarca o quizás con mi apellido tildar o reducir de alguna u otra manera mi probidad ética y moral, pero sin duda mi apellido es un apellido que me ha permitido tener una gran recordación en la mente de la gente. Nunca me he sentido rey de nada, solamente este es un apellido muy cundinamarqués del cual me siento absolutamente orgulloso. Este apellido es del oriente de Cundinamarca, de los municipios cercanos a Une, a Chipaque, a todo ese corredor. Mi padre es de allí, su familia, que me permite heredar este apellido que me ha dado grandes cosas. ¿Pero no es rey ni en su casa? Bueno, en mi casa sí, cuando me ven. Porque poco lo ven, por el ajetreo que maneja, ¿no? Claro, 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 el ajetreo es bastante duro, pues hay que recorrer municipios, hay que atender la agenda con el gobierno nacional, hay que perfilar técnicamente los proyectos, hay que organizar la casa, son muchas cosas, la casa administrativa, el departamento, la gobernación, lo que significa que eso consume mucho tiempo a veces en mi casa no me ven, pero me entienden. Mi esposa es una mujer bastante comprensiva y mis hijos están aún muy pequeños, pero parte de lo que pretendo hacer una vez terminemos el gobierno es recuperar esos tiempos que son importantes en la formación de estos pequeños y sobre todo mi hija que tiene ocho años, con la cual siempre intento compartir muchísimo tiempo. Ese tiempo que me queda y que logro robar de mi actividad administrativa, pero cuando lo hago, lo hago con toda la calidad y con toda la dedicación. Gobernador Rey, ¿por qué tan malas las relaciones con Enrique Peñalos, el alcalde saliente de Bogotá? Bueno, pues la verdad yo aún no me lo explico. Yo siempre tuve la mejor actitud y la mejor disposición. Aquí los problemas que se analizaron, que eran problemas estructurales de fondo, no gozaron de las mejores formas. Yo creo que cuando uno ejerce autoridad, gobierno, y cuando se sienta en una misma mesa institucional a compartir criterios con otra entidad territorial, pues uno no puede verse ni más grande ni más bajo. Tiene uno que exigir respeto. Igualdad. Igualdad de condiciones. Y yo creo que Cundinamarca ha hecho todo lo humanamente posible para crecer desde su capacidad técnica, para proponer proyectos emblemáticos de alta inversión, muy a la altura de lo que Bogotá estaría acostumbrado. Y cuando llegamos, el primer mes, en enero de 2016, lo primero que encontramos fue una réplica de tweet o de mensajes por medios de comunicación no directos de pretender hacer cosas en Cundinamarca que nosotros teníamos que defender, que no lo queríamos ni lo pretendíamos. Por ejemplo, un simple proyecto. Un millón de viviendas entre Soacha, Chía y Mosquera. Una propuesta de Bogotá sin ni siquiera consultarla con los alcaldes de esos municipios. Un millón de viviendas más, teniendo tantos problemas en los cascos urbanos hoy de esos municipios. Imagínense, Soacha, con más vivienda que es lo que menos necesita hoy, al menos que aseguremos más vías, más movilidad, más salud, más seguridad, que es dramático. Y también ahí tenemos una bomba de tiempo, y es toda la marginalidad en la cual se viene construyendo Soacha y que frente a una bola de nieve tan grande, que es el problema de migración interna en el país, pues se llega a la ladera y con palos y con tejas de zinc se van haciendo casas que primero revisten toda una serie de peligros y necesidades también de atender el riesgo en esos sitios. Pero usted no siente que el doctor Enrique Pellalosa, de alguna manera, no lo digo en lo personal, menosprecia o ha menospreciado al departamento de Cundinamarca, cosa que ha sucedido en otros casos hacia el pasado, en el sentido de que el departamento como tal se lo traga la capital de la República porque tiene más recursos, porque tiene más habitantes, etc. Sí, yo creo que, no sé si llamarlo menosprecio, pero yo creo sí que a veces a Cundinamarca algunos dirigentes la han visto como la finca, o sea, como la finca, como ese territorio en donde puedo yo tomar decisiones en extensión, en donde la visitaré de vez en cuando y sin duda desde la centralidad ese territorio tiene que atender siempre mi voz, mi llamado y mi instrucción. Y la verdad, hemos crecido técnicamente y Cundinamarca se merece todo el respeto y creo que durante estos cuatro años lo hicimos ver así, en resultados, la estadística que nos acompaña, la inversión que nos acompañó, respaldados también por el gobierno nacional. Entonces, no sé si fue menosprecio, pero la verdad, la forma, el estilo, el lenguaje de Enrique Peñalosa no fue el mejor para generar una relación cordial que permitiera garantizar más resultados de los que obtuvimos. Bueno, a partir del primero de enero, por decirlo así, el país cuenta con nuevos mandatarios ya electos, nuevos gobernadores de departamentos. ¿Cuál es, de acuerdo con su experiencia, con los resultados, ese tipo de relación que sería ideal, pues hombre, para el éxito de una gestión y para el beneficio de todos los habitantes, no solamente de las capitales? Yo he visto con beneplácito el lenguaje que ha tenido la alcaldesa electa y también el gobernador electo. Es un lenguaje cordial, de invitación, de amabilidad, que espero no se quede única y exclusivamente en la etapa anterior a la posesión o en los primeros meses de posesión, donde todo el mundo quiere la paz del mundo, como que queremos salvar lo que no ha podido ser salvo durante los últimos años. Ojalá ese lenguaje permanezca. Yo creo que aquí el fondo, que es un área metropolitana, una región metropolitana, tener unas autoridades encargadas, encargadas regionales de diferentes temas, como los servicios públicos, como parte del ordenamiento del territorio, como temas medioambientales, es necesario que se empiece a construir. El fondo nadie lo ha discutido, lo compartimos. Aquí en la forma, porque cuando a usted lo invitan a ser parte de una familia, cuando lo invitan a ceder a autonomía, como lo que tienen que entregar los municipios para llegar a un área metropolitana, lo mínimo que uno pide es que tenga igualdad en voz y voto en las decisiones en un esquema metropolitano. Y es cosa que este gobierno, el actual distrital, no permitía. Bogotá pone más plata, entonces por ende debe tener mayor capacidad en votación al interior del consejo metropolitano, cosa que no podíamos permitir. Que el distrito tuviera capacidad de veto ante decisiones que surjan. No, no es posible. Yo siempre he dicho que siempre, siempre la discusión de área metropolitana es la invitación a un matrimonio con capitulaciones, o mejor, sin capitulaciones, un matrimonio sin capitulaciones en donde ni siquiera hemos tenido un noviazgo. Entonces, generemos esas confianzas, empecemos a trabajar con lenguajes de armonía, conquistémonos, y una vez conquistados, pues vamos a un matrimonio en donde entrego todo por el todo para que los habitantes tengan un beneficio directo y amplio.